Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, cafecito listo. Y oigan, un asunto bastante interesante para este 2021. Vienen cambios en WhatsApp, una de las redes más utilizadas, aunque antes que cualquier cosa les recuerdo, tenemos un grupo en Telegram, por cierto, que también vienen cambios, después se los platico, pero hay un grupo en Telegram, lo encuentran como Pepe en Vivo, para que les lleguen todos los reportes. O también se pueden suscribir, darle clic a la campanita y ponerle la opción ver todos los videos. Miren, va a haber varios modos distintos en este 2020. Uno de ellos es el modo vacacional, en el cual, ¿sabes qué? Te vas o quieres descansar de todos los grupos que tienes ahí en WhatsApp y de toda la gente. le pones al modo que es el tema como vacacional, según han reportado, donde vas a tener un descanso, pues, en el que no te van a llegar ningún tipo de aviso. Vas a estar como si, digamos, como si no estuvieras en el WhatsApp, pero toda la información, los mensajes, las fotos, los videos, todo lo que te estén enviando se va a quedar guardado para que lo puedas ver ya que regreses o que hayas descansado lo suficiente del WhatsApp. También otro modo interesante es que van a tener lo que es GIF animados, video y audio y todo esto en función solamente efímera. O sea, la función efímera significa que solamente estará por un periodo máximo de siete días. O sea, que así evitas cargar de videos y de fotos y todo eso durante meses y después tienes que andar haciendo la limpia y todo eso del celular. O sea, te va a permitir que se borre el video, la foto o aquellas cosas que se te enviaron después de cierto tiempo. O sea, cuando tú lo envías le dices este es un material efímero que se borre después de tales días. Otro punto que es el que más me gustó a mí es que el WhatsApp se va a poder utilizar en varios dispositivos. O sea, si tienes varios dispositivos pero quieres nada más usar una cuenta de WhatsApp, pero tienes dos celulares, uno para la casa, otro para el trabajo o quieres, pues vamos compartir una cuenta de WhatsApp entre dos o tres o hasta cuatro personas se va a poder hacer. Y eso es muy interesante. Hasta cuatro dispositivos se van a poder utilizar cuatro celulares con una misma cuenta de WhatsApp. Todavía no está claro si se va a poder utilizar las tablets porque es algo que se ha pedido mucho, que las tablets también se puedan conectar a WhatsApp. De momento todavía no se puede. Eso todavía no está muy claro si se va a poder o no. Todavía hay que esperar un poquito más. Y otro asunto importante es que ya se van a poder hacer videollamadas a través de la computadora. O sea, tú pones el WhatsApp en tu computadora y ahí mismo puedes hacer videollamadas también. Eso también está muy, muy interesante y bueno, ya lo estaremos probando. Otro punto es que esta aplicación va a cambiar sus términos de uso a partir del 8 de febrero. Habrá que checar qué cambios puede dar este servicio de Facebook. WhatsApp, pues ustedes saben, el WhatsApp es de Facebook y hay que estar atentos a ver qué cambios vienen en los términos de uso. Será interesante por ese lado estar atentos. Por cierto, van a aparecer anuncios, van a aparecer anuncios también en algunas ocasiones en la parte superior de el WhatsApp, según han advertido. Bueno, pues así las cosas, amigas y amigos, en esta aplicación de las más utilizadas. Recordar que nosotros también por ahí tenemos un WhatsApp público, ahí está, para que envíes algún mensaje, algún reporte importante que consideres. Bueno, pues amigos, los veo en un rato más en otro reporte informativo. Hasta luego.